Ven con nosotros y ahora salta Muevete al ritmo, my party people Ven con nosotros y ahora salta La fiesta ya está aquí, we've got everything you need Ven aquí y ahora salta Ya estamos acá, abre paso dale Súbete a mi nave, si quieres volar Te voy a llevar a donde nadie llega A otro planeta, en un viaje espacial No tienes que temer, no vas a caer ¿A dónde vas? Allá no hay gravedad De ahora, ven con nosotros y ahora salta Muevete al ritmo, my party people Ven con nosotros y ahora salta La fiesta ya está aquí, we've got everything you need Ven aquí y ahora salta Salta, ven con nosotros y ahora salta Salta, salta, salta Muevete al ritmo, my party people Ven con nosotros y ahora salta La fiesta ya está aquí, we've got everything you need Oh, ven aquí y ahora salta Salta, ven, ven con nosotros, yo, salta, ven, ven con nosotros, yo, salta, salta, ven con nosotros, yo, ven con nosotros, yo, espera aquí, ahora, salta. Si andas buscando y ya has encontrado al grupo que te hace soñar de pie, que está cantando, bailando, se siente bien, DJ, ven, dale al prípola otra vez. El sonido del milenio, te despegas del suelo, más allá del cielo, y te lleva al espacio exterior, dale. Ven con nosotros, yo, salta, muérete al ritmo, va, 40, people, oh, ven con nosotros, yo, salta, aunque esta ya está aquí, we've got everything you need, oh, ven aquí, ahora, salta. Salta, ven, ven con nosotros, yo, salta, salta, ven, ven con nosotros, yo, salta, salta, ven con nosotros, yo, ven aquí, ahora, salta.